Hola muchachos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien y disfrutando de las grandes bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que me da para compartir con ustedes un bello tema. El tema es Aunque en Valle de Sombra yo ande. Lo escuché desde mi temprana edad. Me encantó este tema. Lo llevo en mi corazón y en mi mente. Es una alabanza hermosa del trío Los Seguidores de Jesús. Tienen una música muy hermosa. De hecho se las recomiendo. Es una música que llena el alma, que lo llena a uno de esperanzas. Seguir confiando en aquel que vive y permanece para siempre. Un saludo muy especial para todos los suscriptores que han ido llegando, a todos los que permanecen ahí acompañándonos, compartiendo estos temas para que otros también puedan aprender y sigan con nosotros predicando el evangelio a través de la música, llevando el evangelio de salvación de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este tema está por mi menor en el requinto. La guitarra acompaña por la menor y espero que sea de grande bendición para todos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Música 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 Bueno muchachos, vamos a hacerlo muy lentamente. Vamos a hacerlo muy lentamente. Vamos a hacerlo frase por frase para que lo puedan comprender y puedan aprender esta bella intro. Vamos a tocar esta intro por mi menor en el requinto. Música Y la guitarra acompañaría por la menor. La primera frase dice de esta manera. Música Vamos a tener en cuenta este efecto de apagado del sonido de la cuerda con esta parte de la mano derecha Vamos a tener en cuenta este efecto de apagado del sonido de la cuerda. Vamos a tener en cuenta los ligados también. Música Vamos con la segunda frase. Música 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 Vamos con la tercera frase. Inicia aquí. Música Vamos con la siguiente frase. Música 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 En la siguiente frase repetimos esta parte. Música Y vamos a terminar la intro de esta manera. Música 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 Música